Platón se proclamó por segunda vez campeón del mundo de la clase TP52, tras ganar hoy el Rolls TP52 World Championships, que se ha disputado en Puerto Portals. El barco del alemán Hartmüller-Spritz ya había ganado el Mundial en 2017 en Escarlino y en Mallorca ha repetido la hazaña. En el podio le han acompañado el Azurra de Alberto y Pablo Roemerz, que ha finalizado segundo, y el Bronenosec de Vladimir Lyubimirov, que ha sido tercero. Por lo que se refiere a la clasificación general del circuito de 52 superseries, el Azurra sigue siendo líder con seis puntos de ventaja sobre el velero alemán y once sobre el Quantum Racing. El ganador de la temporada se decidirá dentro de cuatro semanas en Agua de Porto Cervo, donde se disputa el quinto y último evento de la temporada 2019. Platón también repite triunfo esta temporada, ya que el pasado mes de junio venció en el Puerto Sherry 52 superseries Royal Cup. Las condiciones de poco viento y mar plano son las ideales para las especificaciones del velero de Muller-Spritz, que es un diseño del holandés Rolf Rolix y se ha andado en la bahía de Cádiz y en la de Palma. Platón es el barco con más españoles en su tripulación, con cinco navegantes, Víctor Mariño, Pedro Mas, Pepe Rívez, Javier Plaza y Jordi Calafat, y han conseguido su segundo título mundial en un día muy complicado para los favoritos, en el que parecía que ni ellos ni Azurra querían coger la corona que dejaba vacante Quantum Racing de Doug DeVos. Tanto estuvieron coqueteando con la derrota que invitaron al festín Albron Enosek y al alegre de Andrés Soriano, que hicieron hoy un trabajo mucho más sólido en el agua y por momentos pensaron que podía ganar el Mundial. También para añadir aún más emoción al desenlace final de la competición, el Platón tenía pendiente una penalización de los árbitros por una colisión con el Quantum antes del inicio de la segunda manga de hoy. Ya en la primera, los alemanes fueron penalizados con un punto en una salida que hubo que abortar, pero ya en la segunda manga del día y última del campeonato, chocaron con el barco norteamericano y hubo que esperar al final de la regata para que los jueces le aplicasen la penalización añadida de un punto, tras ver los daños que causó a su rival. Al final del aciago día, el Platón sumó dos puntos en penalizaciones, que estuvieron cerca de costarle la victoria. Azurra tampoco tuvo un día para merecerse la victoria final. El velero argentino, que lidera Guillermo Parada, volvió del agua con un sexto y un octavo puesto que le impidieron levantar por tercera vez el título de campeón del mundo. Los representantes del Jack Club Costa Esmeralda vencieron en 2009 y 2015 y hoy dejaron escapar la victoria por dos puntos. La maldición de Azurra sigue vigente porque el velero lleva tres regatas del circuito 2019, de 52 superseries terminando segundos y acariciando la victoria. Sin embargo, el proyecto italo-argentino sigue encabezando la general del circuito con seis puntos de ventaja sobre el Platón y once sobre el Quantum Racing. Para el Bronenosek fue un gran día. El velero ruso se sube por primera vez a un podio de un mundial de la clase TP52, en las cuatro participaciones que ha disputado. Su mejor resultado fue el quinto puesto que logró en el certamen de 2016, que se celebró en Mahón. Y una mención especial se merece el provecha del armador turco Ergin Inre. Rompieron el palo el pasado domingo y, en una gran acción de logística, fueron capaces de perderse solo dos días de regatas. Han competido con un palo viejo de su barco anterior y han cosechado unos increíbles resultados, dos terceros, un séptimo y la victoria en la primera manga de la jornada de hoy en la que bordaron el trabajo en el agua. Si se hiciera una proyección de los puntos cosechados, el provecha hubiera estado luchando por la victoria en Puerto Portals. No lo hemos podido hacer más complicado. Imagino que tenía que pasar una locura para perder y hemos estado cerca de cometerla. Pero el barco es muy rápido y hemos podido recuperarnos durante las mangas. Los ha salvado. Tres penaltis en un día son demasiados y al final hemos podido recuperarlos. Pero ha sido todo muy duro y más luego con las penalizaciones. Este es mi cuarto título mundial, dos de la TP52, pero este me hace una especial ilusión por haberlo ganado con tanta dificultad. Clasificación final del Roles TP52 World Championships. Primero, Platón, Alemania, Hartmüller, Spreed. Segundo, Azurra, Argentina, Italia, Alberto, Roemers. Tercero, Bronenosek, Rusia, Vladimir Liubimirov. Elro, La freak. Gracias por ver el video.